Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El día de hoy les hablo desde Tosa de Mar, esto es su ubicación geográfica, es en la Costa Brava, en Cataluña, en España El día de hoy quiero hacerte las siguientes preguntas, preguntas que tienen que ver con los hábitos En este caso, con los hábitos que te pueden volver rico o con hábitos que utilizan los millonarios Entonces te voy a hacer las siguientes preguntas Primero, ¿te haces un presupuesto mensual? ¿Cuánto dinero ahorras de ese presupuesto? Segundo, ¿te reúnes regularmente con personas que tienen tus mismos objetivos o tus mismas metas? Tercero, ¿te levantas temprano? Cuarto, ¿cuántos términos económicos nuevos conoces cada día? Quinto, ¿cuántos libros te lees por semana? ¿Cuántos libros te lees cada mes? ¿Cuántos libros te has leído este año? ¿Estás aumentando tu nivel de inteligencia financiera? Sexto, ¿cuánto tiempo dedicas a enseñarle a tus hijos acerca del dinero y acerca de cómo utilizar de manera inteligente el dinero? Cuarto, séptimo, y esta es muy importante ¿Tienes activos que generan ingresos pasivos? Es decir, ¿posees activos, coleccionas activos o has construido activos que generan ingresos sin que tú tengas que trabajar, sin que tú te tengas que mover? Seguimos con el octavo El octavo también es muy importante ¿Te alimentas bien? ¿Haces ejercicio? ¿Tienes un estilo de vida saludable? Noveno, esta también es muy importante Te gastas el fin de semana, te gastas en la fiesta del fin de semana El dinero que tanto esfuerzo te costó ganar toda la semana trabajando Esa es muy importante porque la mayoría de la gente pobre trabaja duro toda la semana Y se gasta o se tira el dinero el fin de semana en fiestas, en agasajos, etc. En cosas que son totalmente inútiles Vamos con el décimo ¿Dedicas una hora o menos de una hora a ver televisión todos los días? Este es un típico hábito de pobre La gente que ve mucha televisión es generalmente gente muy pobre o que tiene vidas muy mediocres Vamos con el hábito número 11 El 11 también es muy importante ¿Te consideras un emprendedor? ¿Crees que eres una persona que está construyendo algo importante con su vida? ¿Crees que eres una persona que tiene un impacto positivo en la vida de otras personas? ¿Crees que eres un buen ejemplo? ¿Crees que eres alguien a quien otros les gustaría imitar? ¿O eres por el contrario, no eres un ejemplo, sino que por el contrario eres un mensaje de aquello que los demás no deberían hacer? ¿O eres, por llamarlo de alguna forma, eres un llamado de atención para otras personas? ¿Eres un ejemplo o eres un llamado de atención? ¿Tus hábitos es algo que a los demás les gustaría imitar porque son buenos? ¿Porque generan expansión, crecimiento, riqueza, abundancia? ¿O por el contrario, tu vida, tu estilo de vida, tus resultados son un llamado de atención para las otras personas? ¿Para que las otras personas no hagan lo que tú hiciste o lo que tú haces y que por lo tanto no fracasen de la misma forma? Esa es una muy buena pregunta y creo que de momento estos son los hábitos que te quería preguntar o por los cuales te quería cuestionar. Esto es muy importante. Los hábitos son los que determinan nuestra vida. Los hábitos son los que determinan nuestro estilo de vida. Nuestros hábitos, esas pequeñas cosas que nosotros hacemos todos los días y que generalmente son gratis, son los que determinan si somos pobres o si somos ricos. Son los que determinan si somos un fracaso o si somos un éxito. Los hábitos son muy importantes y quiero rematar diciéndote lo siguiente. Nuestra vida mejora cuando nosotros mejoramos. Y como no existen los límites para que nosotros mejoremos, no existen los límites para mejorar nuestra vida. Así que ya lo sabes, todo lo que ocurre con tu vida está en tus manos, está en tus hábitos, el veneno está en los hábitos, el veneno está en ver televisión todos los días y tú no te das cuenta, el veneno está en verse todos los partidos que ocurren en el mundo, la copa, la recopa y la recontra copa, el veneno está en no leer libros, el veneno está en no tener mentores, el veneno está en no gastar de nuestro sueldo o de nuestros ingresos en nuestra educación financiera, el veneno es no tener una mayor comprensión acerca de lo que ocurre en el mundo o acerca de cómo funciona la economía, el veneno está en no aumentar nuestro nivel de inteligencia financiera, allí está el veneno y de eso dependen los resultados. Así que los dejo con estas fantásticas vistas, seguiré en Tosa del Mar, seguiré disfrutando de este fantástico hotel en el cual nos hemos hospedado los últimos días y bueno, les deseo lo mejor del mundo, bendiciones para todos, hasta pronto, los dejo con estas fantásticas vistas. Este es el hotel y esta es la playa que queda frente al hotel, es realmente fantástico, lo tienen que ver. Si no están viviendo la vida de sus sueños, tienen que cambiar los hábitos porque eso es lo único que se los impide tener todo aquello que han soñado tener. Bueno, hasta pronto, los dejo.